Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué gusto saludarles en esta noche de sábado 9 de marzo del año 2024. Antes de iniciar nuestro programa, quiero darles un mensaje muy importante a nuestra audiencia de punto por punto, porque hoy, después de 17 años de estar en la televisión en el estado de Morelos, en la televisión de Paga, primero como Cable Más, ahora como Easy Morelos, dejamos de estar al aire, como usted sabe, La empresa Televisa cerró hace unas semanas su estación aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos y parte de este conglomerado Easy Morelos también acaba de cerrar su noticiero local y prácticamente la empresa asume funciones de manera regional, deja fuera ya toda la programación en el estado de Morelos y punto por punto era el único programa de la televisión de Morelos que se mantenía en la programación de este sector de Cable privado y bueno, a partir de este sábado, después de 17 años, dejamos de estar en televisión. seguiremos, porque así lo hemos venido vislumbrando desde hace casi una década, que venía muy fuerte el tema del internet, de las redes sociales, de que la conversación, que la información se iba a estar manejando cada vez con mayor penetración a través de los medios digitales. Así lo vimos, así ha venido y por eso desde 2015 impulsamos nuestro resumen informativo todos los días, un resumen ágil y muy puntual de la información más relevante del día y seguiremos en punto por punto intensificando los contenidos diversos de información, no solamente de política, sino sobre todo mucho en materia de carácter social, mucho que la gente de Morelos se vea y se escuche y otro tipo de contenidos que tendrán que ver con otros temas de salud, de educación, de ciencia, deporte, de arte, de cultura. Impulsaremos con más fuerza en nuestros medios digitales estos temas y veremos más adelante si nos volvemos a insertar en los medios tradicionales. Mientras tanto, bueno, hoy la conversación, la plática, la información, el enterarse de lo importante, se está dando mucho en los medios digitales y ahí seguiremos muy fuerte. Muchas gracias, vamos a empezar nuestro programa de hoy y voy a platicar con mi amigo Andrés Lagunas del Talk Show de Morena, que terminó este espectáculo que tardó varios meses para la asignación de candidatos a presidentes municipales y a diputados locales. Un proceso, lo repito, lo he dicho una y otra y otra y otra y otra vez, un proceso oscuro, poco transparente, mañoso, engañoso, mafioso y hoy termina, pues anoche terminó, la noche de este jueves terminó este espectáculo denigrante en Morena. Andrés Lagunas, te saludo con mucho gusto, ya agarré la camionetota, que te dije que iba a agarrar. Te gustó mucho Oso, esta noche el Oso. Mira, yo creo que al final los saldos para Morena son menos negativos de lo que se pudiera haber esperado. Luego te voy a dar mis argumentos. Solamente antes, pues obviamente agradecerle a toda la gente que nos hizo el favor de vernos 17 años, es muchísimo público que nos estuvo dando su atención durante 17 años. Hago énfasis, usted que nos está viendo ahorita en redes, pregúntele a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita, si nos quiere ver, pues hay que ponérselo, ya está bien fácil, Javier. Entonces, ahí en el aparato te da la opción para que pases hacia la pantalla de televisión y que puedan seguir viendo punto por punto. Oye, bueno, vamos a seguir en el tema de la televisión, pues antes de entrar con la camioneta. No, solamente porque me parece que el público, Javier, merece esta explicación, esa gratitud. Hay un público muy amplio, muy grande, de verdad, porque al día de hoy todavía mucha gente nos sigue encontrando, nos sigue platicando y nos sigue preguntando. Salimos en la televisión, que nos vea a través de la televisión o nos veía a través de la televisión. Es un público adulto que todos los días nos comentaba, nos lo encontrábamos en la calle, un público de 50, 60, 70, 80 años y más, de verdad. Y ese público que nos veía en la televisión, muy amplio, muy agradecidos con ellos. Muy agradecidos y sí le pedimos a la gente que nos ve, pues que efectivamente, como dice Andrés, le pregunte a su familiar que nos veía en televisión, que si nos quiere ver, pues nos puede ver en YouTube. Ayúdele cómo puede entrar a YouTube. Muchos adultos saben cómo poder entrar a las plataformas digitales, pero muchos no. O al Facebook, o a las demás redes de punto por punto, a nuestro canal de WhatsApp, a través de todos los medios digitales, pues ahí nos puede ver todos los días. Y los programas del sábado y el domingo que dejarán de estar al aire en la televisión, pues ahí también, ahí estarán puestos a las 8 de la noche, si los quiere ver en vivo. Y si no, pues los puede ver posteriormente, ahí van a estar. Y mi último comentario sobre el tema. Hemos hecho radio, hemos hecho televisión, estamos haciendo redes, cualquier cosa puede pasar en el futuro. Así es que, pues aquí hay punto por punto para muchísimo rato. Así es. Muy bien, pues ahora sí, Andrés, te decía yo que terminó este espectáculo mafioso, decía el presidente que estos grupos se reparten las candidaturas de manera, ¿qué? Decía facciosa y mafiosa. Aquí lo tengo y lo guardé porque es una joya. De esas cosas que le dicen y de repente cuando ves que ya vienen de regreso, este, cayéndote encima, ¿no? Pero este, un proceso que desgastó mucho a Morena, que no deja a todos vivos, que deja muchos muertos y muchos heridos y que, bueno, vamos a ir planteándolo más adelante, pero que incluso, yo creo, desde un análisis muy objetivo, sin fobias ni sin nada, que pone en riesgo la candidatura a la gubernatura de Morena. Mira, Javier, pero se tenía que decidir y se decidió cómo se hizo. Y desde mi punto de vista, el saldo es más positivo que negativo, por diferentes aspectos relevantes. Lo dimos el miércoles en la tarde, se generó una gran polémica. Ulises Bravo tuvo que salir a desmentir a punto por punto, cuando hablábamos de que Rodrigo Arredondo ya estaba ratificado en Cuauta, que era un hecho, que aquí en Cuernavaca el candidato sería el senador Sergio Pérez Flores. Bueno, eso vamos a hablar de Cuernavaca más adelante, porque yo tengo ahí una pregunta, yo tengo una pregunta ahí en el caso de Cuernavaca, lo tenemos aquí agendado en nuestro guión en el punto número 3, ¿qué pasó en el caso de Cuernavaca? Pero si te parece, vamos viendo las listas. Punto por punto. Vámonos punto por punto, vamos desgranando la mazorca. A ver, ¿por dónde quieres empezar? No, pues como está la lista ahí, la tienes tú a la mano. Vamos a empezar mejor por jerarquía de importancia, no modo que empecemos con Amacuzac, vamos a empezar con Cuernavaca, ¿te parece? Bueno, Cuernavaca y entramos al análisis más detallado más adelante, ¿te parece? Cuernavaca finalmente. Cuernavaca queda Alejandra Flores en la candidatura a la presidencia municipal de la ciudad, los dos distritos locales, el primero lo va a ocupar, ocupa ya la candidatura Sergio Pérez Flores, el segundo, no es sorpresa, Pati Torres, y así queda la ciudad en lo que podríamos decir es su tridente morenista. Jutepec, vámonos con Jutepec, se logra imponer la fuerza, la decisión, el interés del expresidente municipal Rafael Reyes de ir a la candidatura, él a la diputación local y que pues quede en la presidencia municipal, en la candidatura David Ortiz, hoy presidente municipal suplente, pero será candidato, logra pues penetrar su punto de vista con los altos mandos de Morena, con el gobernador y más arriba Mario Delgado y quien más arriba toma las decisiones, en Jutepec, en Temisco, Juanita Ocampo irá a la reelección, en la diputación va Jazmín Solano, que en la vez pasada jugó por partido del trabajo, hoy irá a la diputación, en Cuautla, Rodrigo Arredondo, finalmente se afianza después de que se aseguraba que Raúl Tadeo iría a la presidencia municipal, así era la decisión inicial y en estos últimos días es cuando se empiezan a apretar las decisiones, se empiezan a jalar los grupos, se empiezan a apretar no sé por dónde y finalmente salen las decisiones, no sé por dónde, pero se empiezan a tomar las decisiones, Jujutla pues ya está definido, también Juan Ángel Flores dejó la presidencia municipal, va a candidato a diputado federal y deja de suplente a Alan Martínez, que esta semana rindió protesta y será el candidato de Morena, ¿cuáles otros distritos y presidencias municipales? Yo solamente quiero destacar mucho el tema de cómo las negociaciones hacen que choquen quien tiene el gobierno, que es Cuauhtémoc Blanco, y quien tiene la candidatura al gobierno. Ahí es la, sí, quién gana y quién pierde en la demostración de fuerzas, pero en las listas Andrés, ¿quiénes podemos destacar Totolapan? Obviamente al tercer distrito pues está Sergio Pérez, perdón, Sergio Oliveira Chavarría, el presidente municipal de Totolapan, así es. ¿En el cuarto quién va? En el cuarto distrito, a ver déjame, voy a ver la lista mejor para no andar adivinando. Así es, que la está usted viendo aquí en pantalla, pero bueno, para más detalle, más claro. A ver, voy a empezar a leer, los distritos del 1 al 12. Uno, Sergio Pérez Flores, dos, Patricia Lucía Torres Rosales, tres, que es Cabecera Tlayacapan, Sergio Omar Libera Chavarría, cuatro, Tetela del Volcán, Guillermina Maya Rendón, cinco, Jazmín Solano López, seis, Rafael Reyes Reyes, siete, Naila Carolina Ruiz Rodríguez, ocho, Luz María Mendoza Domínguez, nueve... ¿Quién es Luz María? Luz María ya fue candidata a diputada local por Morena. Nueve, Alfredo Dominguez Mandujano, Cuananis, la cabecera de distritales en Milano Zapata. El diez, Yecapizla, fíjate que se está mencionando aquí a Isaac Pimentel Mejía. Vamos a profundizar a ver qué pasó ahí. En el once... A la federal, no sé, no sé. A ver, vamos a tener que revisar este asunto, pero bueno, en el once, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, y en el doce... Fue presidente municipal de Jojutla ya, y diputado también. Así es, en el doce, Melisa Montes de Oca. Ellos son los candidatos a diputados. ¿Por qué es importante mencionar los nombres? Porque, por ejemplo, Carolina Ruiz en Cuautla va a debutar políticamente, sin embargo, es parte del equipo político de Raúl Tadeo Nava. Ahí en Cuautla, por ejemplo, el gobernador logra ratificar a Rodrigo Arredondo, pero la candidata a la gubernatura, Margarita González, pues logra una posición importante, que es la diputación, pero por género, pues queda en manos de Carolina Ruiz. Bueno, mire, de las presidencias municipales, pues no le voy a leer las 32. Claro. Vamos a leer, por ejemplo, dijimos Ayala, pues va Nayeli Guadalupe Mares Mérida, que ya fue candidata en el pasado proceso electoral. En Cuautla, pues va Rodrigo Arredondo, en Cuernavaca Alejandra Flores, en Emiliano Zapata va Fernando Aguilar Palma, que ya fue presidente municipal dos o tres veces. Dos veces, va por la tercera, seguramente tiene chance. En Huichilac va Antonio Manjarres Acosta, en Jutepec, David Iván Ortiz Muñiz, en Jojutla, Alan Martínez, en Meacatlán, Francisco León y Vélez Rivera Arriaga, Francisco León y Vélez Arriaga, que le resultó... Ya subiste de nivel a Meacatlán, Javier. Ya lo pusiste entre los... No, ¿sabes por qué lo quiero destacar? Porque le funcionó la jugada a los León y Vélez de darle una patada al partido que los llevó al poder, pasarse a Morena y lograr la bendición del gobernador para poder ser candidato. Por eso es que lo tomo en cuenta, Andrés. Bueno, todos los municipios son importantes al final. Tede Ixla, Claudia Mazari Torres va a la reelección, Temisco Juan Aucampo va a la reelección, Tepoztlán, José Luis Mesa Rodríguez, que ha insistido muchas veces. Por fin se le hizo ser candidato. Muchas veces. Por el PRI, por... Sí, por el verde, creo, por... Y ahora... Ahora va por Morena. Pero la tiene muy dura, porque ahí hay un candidato de MC muy fuerte en Tepoztlán. O sea, Morena no te dice gran cosa en Tepoztlán. Sí, Tete Cala también va a la reelección. Rosbelia, la menciono también porque... Porque son presidentes que están en funciones y van a la reelección. León y Vélez, Rosbelia, Juanita, Rodrigo, en fin, ¿no? Esos son los candidatos. ¿Y qué más? ¿Quién sigue? ¿32? Pues son muchísimos, pero mira, yo creo que para efectos del análisis que vamos a hacer, podríamos empezar por el tema de Cuernavaca, que le están endosando a Alejandra Flores al grupo de Rabindranath. Yo no sé qué tanto pesó o no pesó. Yo más bien veo que ahí logra Margarita, poner candidata en Cuernavaca. Ella quería a Bolaños, todo el mundo lo sabemos. Por género no se pudo. No se pudo a Checo. Pero antes de Cuernavaca, que estás muy interesado en Cuernavaca, vamos primero, ¿quién gana y quién pierde? Y vamos a lo que empezaste, tu comentario. Pues yo creo que empatan, ¿no? Yo creo que... Miden fuerzas y empatan a lo que Cuauhtémoc tendría que estar más débil de lo que parece. Yo creo que el gobernador se lleva prácticamente el juego completo. El gobernador logra colocar a sus candidatos, senador de la república, diputados federales, presidente de muchos espacios en diputados locales, presidencias municipales. Yo creo que el gobernador... ¿Qué pesó? ¿Pesó? Para estar ya haciendo un lastre para Morena, pesó mucho. ¿Pesó más de lo que cualquiera pudiera pensar que iba a pesar el gobernador ya en su salida? ¿Tú esperabas una candidata más fuerte? Yo esperaba a una candidata a la gubernatura con más fuerza para poder designar. Y tú me decías antes de entrar a cuadro que Margarita privilegió la unidad. Yo quiero ser muy responsable de mis comentarios, no con filia ni con fobia, sino muy objetivo. Y yo veo que la partida... De estos dos grupos que siempre ha habido en Morena, el de Cuauhtémoc y el de Rabin, creo que el de Rabin ha quedado desaparecido. Y ahora es el grupo de Margarita y creo que volvió a ganar. El gobernador le ganó a Rabin y hoy le gana a Margarita. Yo veo que no logró la fuerza Margarita en la dirigencia nacional y con el presidente de la república y con Claudia Sheinbaum para poner a sus candidatos. Muchos no van a creer lo que voy a decir, pero te lo voy a decir con sinceridad. Y con la mayor objetividad. Margarita ciertamente acerca de la candidata de la gubernatura tendría que tener más fuerza para imponer. Así es. Pero yo veo una Margarita más madura, Javier, mesurada. Porque a Cuauhtémoc Blanco no le importa, él va y trata de imponer y no le importa si hay rupturas o no hay rupturas, él ya se va. Pero Margarita no. Margarita tiene que mantener la unidad y tratar de construir una victoria el 2 de junio. Por eso yo veo a Margarita cediendo y concediendo y logrando algunas posiciones. Y al final, qué bueno que no se obsesiona en imponer. ¿Tú sí por qué? Porque si hay gobierno, pues hay proyecto para todo su equipo. No es necesario una obsesión. Y si la derrota, también no la asume ella. No, la derrota va a ser de ella. Si pierde, la derrota es de ella. No, digo, la derrota de los candidatos que logra imponer Cuauhtémoc. Si hay derrota de esos candidatos, pues de alguna manera va a decir Yo no los puse. Yo no los puse. Me los impuso Cuauhtémoc, me los impuso Mario, me los impuso Claudia, y me los impuso Andrés Manuel. Yo lo veo negativo y yo veo muchos riesgos. Y has escuchado comentarios de varias personas. Pero de lo difícil que era sacar este paquete. Y del análisis, más que comentarios insidiosos, ¿Has escuchado análisis de personas que saben que han estado en la política y que sí se ve un riesgo terrible? Pero desde mi punto de vista logra Cuauhtémoc Blanco pesar más de lo que debería. Pesar más. Sin duda. Y veo a una candidata que no logra... Tratando de que no se le desgrane la mazorca. Vamos a... No se desgrane en Cuernavaca, Javier. ¿Qué pasó en Cuernavaca? ¿Qué sucedió? Pues el género al final fue el que rompió. No, yo veo una gran simulación como fue todo el proceso de Morena porque no la semana antepasada vino este mal gobernador de Michoacán, pésimo gobernador de Michoacán y coordinador de Morena, regional de Morena, Leonel Godoy, Tristón, Mediocrón, que había un empate técnico entre Javier Bolaños y Sergio Pérez. Si había un empate técnico, entonces, ¿cómo es que surge? Qué bueno que vaya Alejandra Flores, qué bueno que le haya favorecido la decisión, pero entonces todo fue pura faramalla, como fue la faramalla de las encuestas para gobernador. Se topas con el tema de la paridad. Andrés, no puedes romper en Jutepec porque en Jutepec las negociaciones se cerraron en torno a David Ortiz. A ver, yo lo que estoy viendo, nuevamente, y lo digo con responsabilidad y con mucha objetividad, es que vamos a privilegiar a Jutepec porque ahí, si hay ruptura, como nos han dicho, se nos descompone. En Jutepec no podemos descomponer, en Cuauhtre no podemos descomponer, pero en Cuernavaca no nos importa porque vamos a perder. No lo veo así. Yo sí lo veo así. Yo no lo veo así. O sea, fue una moneda de cambio. Si tú dices que fue el tema de la paridad, del género, porque hubieran dicho, no importa, va hombre y acomodamos los otros municipios. Yo lo que veo es que fue una moneda de cambio. Ah, dejamos fortalecidas esos... Era muy difícil bajar a David Ortiz. Dejamos vaciones morenistas, dejamos firmes esos vaciones morenistas y Cuernavaca, donde no tenemos la fuerza. Morena tiene medido dónde tiene fuerza y dónde no. Cuernavaca es una ciudad, es una ciudad urbana con gente más preparada, más capacitada, más pensante que no le va a dar el voto a Morena. Pues la Ciudad de México también es gente muy preparada y muy pensante y tiene 30 años de morenistas. Andrés, en la Ciudad de México... Está a punto de cambiarse a Azul, pero... No, en la Ciudad de México el 80% es raza, es barrio. Pues aquí no creo que tenga la gente que diga muy poquitos. Es raza y es barrio. En fin. Somos gente más pensante. En fin. Bueno, ¿qué pasó en Cuernavaca? Ya dijimos... Pues el asunto es que yo insisto que fue el género, que no se podía romper Jutepec, porque Jutepec lo cuidaron al final. Todo lo puedes romper. Y tú sabes que en política y más a esos niveles, Mario Delgado, Andrés Manuel, Claudia, les vale. Lo puedes romper. A ver, ¿qué pasó en Cuernavaca, en Morelos? Presuntamente, presuntamente... la candidata que el presidente quería y punto, Javier. Exactamente, es justamente... Justamente, si hubieran querido poner en Cuernavaca a un candidato que ya tenían amarrado, lo ponen y cambian al género en otro municipio. Pero no se podía... Me acaba de dar la respuesta. Me acaba de dar la respuesta. El asunto es que Jutepec está amarrado. Parece que Jutepec va a arrancar con todo y va a echarse a andar la planadora. Cuautla es donde sí hubo una fractura grande, Javier. Hay que decirlo. En todas sus letras. Cuautla, que son como seis grupos, solamente dos quedan contentos. Cuautla siempre está fracturado. Cuautla siempre está todos contra todos. No de ahorita, de toda la vida. Era imposible tratar de cuidar entonces ahí una unidad como se cuida Jutepec. Pero va redondo la reelección. Él es responsable de ganar la elección. A eso se comprometieron quienes impulsaron su reelección, el mismo. Y por el grupo de Raúl Tadeo van a la diputación con Carolina Ruiz. Es que allá está Juanita Guerra por un grupo, Brenda Espinosa por otro grupo. No, no, problemas de grupos que tienen votos. No, espérame. Todos pesan. Arturo Cruz es otro grupo. ¿Cuántos votos están en Juanita? Redondo es otro grupo. Raúl Tadeo es otro grupo. Lafitte, que hoy está en este grupo, en otro partido, es otro grupo. O sea, si hiciéramos un análisis de las ciudades donde más pulverizados están los grupos es en Coautla. Pero hablando de grupos grandes de ahorita, de Morenizas, ahorita eran tres. Y de esos tres, dos quedaron conciliados y uno se fue. ¿Qué tanto va a pesar la ruptura? Yo me animo a decir ahorita que en Xutepec está echada a andar la planadora y van a llevarse todo. ¿En Coautla qué va a pasar? No lo sé, no sé qué vaya a pasar en otros lugares. Este... Jojutla está echada a andar la planadora y se llevan todo. Temisco está a la planadora, se llevan todo. Así lo veo. Y en Cuernavaca yo veo, veía las caras, los rostros de una rueda de prensa de Sergio Pérez. Ah, pero eso fue porque la sorpresa que les cayó muy pesado, Javier. Sí, veía los rostros. Pues si una hora antes ya daban a Sergio como candidato, nosotros lo dimos un día antes. Y estaban los rostros desencajados. Yo creo que va a estar difícil. Una hora antes todo el mundo decía, ¿La lista garantiza la unidad? Yo digo que no. Ya hemos escuchado muchos comentarios de muchos que dicen yo voy por mi candidatura y yo voy por lo mío y hay los demás que se arreglen con los demás. Finalmente, ¿hay riesgos de perder la gubernatura, Andrés? O de ganarla contundentemente. No me hagas decirte nada ahorita. No, no, bueno, estamos haciendo un análisis, no estamos expresándonos nuestros deseos personales. Para mí, en estos momentos la elección por la gubernatura está cerrada, con ligera ventaja todavía para Morena, pero ligera. De acuerdo, muy bien. Así lo veo yo, con los datos que hemos tenido a la mano, encuestas reales, encuestas no reales, filtraciones, todos los números, cómo están los grupos, cómo hemos conocido a los grupos, ese es ahorita mi escenario. Bueno, pues ese es el análisis de verdad serio, responsable y objetivo de punto por punto, Andrés, con su punto de vista, yo me escuchó. Yo creo que efectivamente hay una ligera ventaja todavía de Morena con un resultados de candidatos que van a descomponer, con una oposición que creo que viene fortaleciéndose en varias cosas, en discursos, en varias cosas, este, y con una campaña que está para empezar y que ahora sí, como dijera, pues un amigo político, pues ya van a entrar al callejón de los chingadasos, Andrés. Y el que gane. Y el que gane, y a Navajazo, limpio. Y el que tenga más saliva, que trague más, que me digan tantas cosas que podríamos decir ahorita, vámonos, porque ya nos superextendimos. Esto es, esto es, Punto por Punto, Periodismo Plural y Oportuno. Regresamos. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Ostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado Daniel Grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el Estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Para el Congreso de Morelos, la inclusión es primero. Que todos los ayuntamientos del Estado tengan oficinas de atención a la diversidad sexual y a personas con discapacidad ya es ley. Además, estas instancias deberán implementar políticas públicas para estos segmentos de la población, siendo encabezadas preferentemente por un integrante de dichos grupos. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura Congreso del Estado de Morelos Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura Congreso del Estado de Morelos En el Estado de Morelos se ha venido desencadenando pues un alza de hechos delictivos de todo tipo. De verdad, lo hemos venido comentando las cifras, así lo señalan en el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de ciudadanos, de organismos y lo vemos todos los días y lo escuchamos en los medios de comunicación tradicionales y en los digitales. A cada momento hay un hecho de violencia que se reporta en cualquier estado, en cualquier municipio, en cualquier parte del estado y esta semana el presidente López Obrador que por cierto hoy viernes amanece con 8 puntos de caída en su aprobación presidencial con relación al 8 de marzo del 2023 pues este lo cuestionaron en la mañanera oiga que Morelos está muy violento, muy inseguro y pues él no cree. Todo es politiquería. Vamos a escucharlo. Punto por punto Ofrezco disculpa porque me repito y me voy a seguir repitiendo el porfiriato fueron 34 años el neoliberalismo neoporfirismo que abarca de 1983 al 2018 fueron 36 años de una política de saqueo de corrupción de abandono al pueblo entonces estamos iniciando una etapa nueva es una transformación y se ha avanzado mucho y se va a seguir avanzando y lo importante pues son los hechos yo no puedo dar a conocer cifras sobre violencia índices de inseguridad de violencia porque a lo mejor a mí sí me se pillan no como a Castañeda pero bueno ya expresaste lo que está sucediendo en Morelos hay que dejarle a los morelenses que ellos decidan es un pueblo muy consciente muy avispado y van a saber decidir punto por punto pues cuánta gente que nos está viendo no quisiera tener un jefe así Javier papapachador consentidor que dice que Cuauhtémoc Blanco ya vino y dijo que era un gran gobernador y ahora que no pasa nada pura politiquería pues qué les pasa mano oye es que bueno el presidente sigue viendo sigue viendo las cosas desde la ventana del Palacio Nacional y de ahí no se ven hechos de violencia y cuando los hay pues los o victimiza a las víctimas las revictimiza o a los jóvenes los matan porque andan comprando droga o a los de Ayotzinapa este violentos que roban autos en fin este él ve otro otro panorama distinto a lo que Morelos estamos viviendo y sentimos que les parece vino hace unas semanas el presidente y presentaron a Cuauhtémoc Blanco y así 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 le fue lo vamos a recordar a Cuauhtémoc y este fue el enojo también del presidente punto por punto les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco ya les dije no me importa punto por punto pues si ya lo dijo el presidente pues entonces no sé no sé no sé por qué nadie entiende no entendemos que tenemos un gran gobernador oye de verdad que pues yo diría que empecemos una colecta de llaves para poder hacer un fundir una estatua de Cuauhtémoc como futbolista y como gobernador este le hagamos caso nomás escoge bien la imagen hermano porque Cuauhtémoc tiene tres o cuatro pero el perrito no bueno pues esa es la idea que tiene el presidente y tanto lo quiere que pues le ha concedido todo lo que le ha pedido en las candidaturas ¿verdad? fue bien en fin vamos ahora al bar donde pues varias personas perdieron la vida esta semana la jefa policíaca de la ciudad dio una versión de los hechos punto por punto bueno de la información que se recopiló en el lugar y posterior por el tema de la atención a las víctimas ustedes saben que es su prioridad sin embargo se obtuvo información valiosa en el sentido de al interior del bar discutieron algunas personas algunos masculinos había presencia también de femeninas en el interior hubo una reña y posterior a esa reña uno de los sujetos aparentó retirarse para regresar con otros y disparar en sí por el uso de las armas por las evidencias que llegaron en el lugar se tiene la presunción de que son grupos de la derecha punto por punto y es que dice que son tiempos de elecciones que es politiquería que Morelos está en paz que no pasan hechos violentos pero ahí está un hecho a las 5 37 de la mañana despertó a los cuernabacenses de toda la área del bar el medallo el medallo o el medallo medallo la ráfaga de armas de alto poder donde resultaron ocho personas muertas lesionadas dos personas muertas y ocho lesionadas y dicen que no pasa nada que es politiquería pero también en Yautepec mataron este jueves a tres personas a tres hombres tres más resultaron heridas más heridas tres personas más resultaron heridas entre ellas una mujer embarazada pero estaba y Cuautla amaneció la plaza 12 de octubre es una a un lado de la central de Abasto de Cuautla y en Tepel 5 abajito está una gran plaza 12 de octubre cinco naves cinco bodegas quemadas que es lo que pasó dice José Antonio Ortiz Guarneros que fue un ataque punto por punto bueno lo que sabemos es que fue provocado este estamos en eso ahorita y el llamado a la ciudadanía que los que tengan información que nos las hagan saber ¿hay heridos? ¿hay heridos? hasta ahorita daños materiales punto por punto oiga y bueno pues es politiquería pero aparte de que es politiquería el Consejo Ciudadano de Seguridad que tiene datos más exactos de los hechos violentos no maquillados por las fiscalías no maquillados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Gobierno de la República pronuncia una etapa complicada para nuestro Estado punto por punto tratar mañana que hay Consejo Estatal hablarlo con el ahora sí que el magistrado Jorge en el tenor de decirle oye amigo pues no es posible que estén deteniendo a la gente y los jueces no libren así nomás porque sí pero eso ya le pedí a Toño que me dé datos bien de todo en nombre del juez y mañana que hay Consejo lo vamos a tratar Rafa pero si es un riesgo que se repliquen las actividades delictivas que hay en la Ciudad de México aquí en Morelos ¿por qué? porque decía también Alicia Vázquez Luna que vienen prácticamente turismo delincuencial a Cuernavaca pero es que mira eso es un golpeado todo el tiempo por ejemplo los que se roban los autopartes es gente que viene del Estado de México viene de la Ciudad de México a delinquir aquí lo que es más preocupante es que nos vengan la gente de Guerrero lo que está pasando en Taxco lo que está pasando en Chimpancingo eso es lo más triste el famoso efecto Cucaracha que el delincuente con lo que pasó en Guerrero no se empiece a pegar aquí en Morelos entonces aquí ¿en qué se tiene que tener? ¿se rambas las fronteras? Punto por punto vamos a mensajes y regresamos con mucho más esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos para el Congreso de Morelos la protección de las víctimas es primero la ley Ingrid ya es ley con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer niñas niños adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti 55ta legislatura Congreso del Estado del Estado del Estado de Morelos Las Quintas punto por punto punto por punto periodismo plural y oportuno muy bonita noche de sábado te voy a acompañar por un recorrido rápido en la zona de Morelos que trascendió esta semana en la zona metropolitana con mi compañera Sugey Velásquez punto por punto la doctora Katy Juárez del Instituto de Biotecnología de la UNAM recibirá el galardón Sor Juan e Inés de la Cruz por sus 15 años de trayectoria académica y su destacada labor en investigación fortaleciendo la equidad en la universidad dentro del país riesgo latente para candidatos de la comunidad LGBTQ+, en Morelos debido a que los crímenes de odio incrementan durante las elecciones sin dejar a lado la poca apertura de espacios en los partidos políticos así lo expresó Vanessa Shirel miembro de la comunidad trans trabajadoras del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua continúan en la lucha por la igualdad de sus derechos laborales para que se respete su contrato colectivo informó Natalia Peñalosa trabajadora del IMTA el Ayuntamiento de Jutepec y Conagua de manera coordinada trabajan en desasolve de calles así como limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado en diferentes colonias con el objetivo de prevenir accidentes ante la próxima temporada de lluvias a mes y medio de iniciar la obra en la calle de Goyado de Cuernavaca este próximo lunes se inaugura sin embargo locatarios reportan pérdidas en ventas de hasta un 60% cientos de mujeres vestidas de blanco participaron este jueves en la caminata por la dignidad de la mujer que se realizó en Cuernavaca esta movilización social fue convocada por la iglesia católica este jueves finalizó el proselitismo de candidatos a la presidencia de la FEUM el colegio electoral del proceso de renovación del comité directivo de la FEUM ser el encargado de llevar a cabo la elección de la próxima federación estudiantil para el periodo 2024-2027 durante la última semana epidemiológica aumentaron los casos de enfermedades diarreicas en Morelos debido a la temporada de calor así lo dio a conocer María Soledad Millán encargada del despacho de la Secretaría de Salud punto por punto las noticias más relevantes de la zona oriente con mi compañero Cristian Manso punto por punto derivado de la temporada de estiaje y altas temperaturas que se presentan Juan Carlos Flores director del sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuautla precisó que para garantizar el servicio a la población se mantendrá el tandeo en colonias además de que se han atendido las descomposturas en las bombas de agua de los diversos pozos al precisar que en la floración y uso de insecticidas han disminuido la población de abejas en Cuautla y la región oriente Iván Arturo Soriano Molina apicultor de la heroica precisó que lamentablemente producción de miel pura ha disminuido hasta en un 30% lo que ha afectado a su economía además de también en la venta de miel falsa celebran ambientalistas y ciudadanos anuncio de coalición ambientalista y cultural de Cuautla para la realización de la sexta edición del festival del río Cuautla misma que de acuerdo con Manuel Martín Torres Salgado integrante de la misma busca concientizar a la población en la protección y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales al encabezar la sesión solemne por el 70 aniversario de la preparatoria 3 de Cuautla Gerardo Gama Hernández secretario general de la UAM reconoció el trabajo de catedráticos en la formación de estudiantes que a lo largo de los años han pasado por dicha institución educativa y los llamó a no bojar la guardia en este tenor como parte como parte de la conmemoración por el 90 aniversario del carnaval de Anenecuilco en el municipio de Ayala Giovanni Soriano presidente del comité carnavalero Anenecuilco señaló que del 21 al 24 de marzo se llevará a cabo el tradicional carnaval en donde se espera el arribo de más de 15 mil personas al presentarse altos índices de obesidad sobre todo en niños y adolescentes Leonardo Vargas Valle subdirector de salud de Cuautla llamó a la población a concientizarse y consumir moderadamente alimentos altos en carbohidratos y harinas esto para prevenir la presencia de enfermedades crónico-degenerativas será del 6 de mayo al 20 que la junta distrital del instituto nacional electoral en Cuautla acuda al domicilio de ocho personas en tres municipios para que emitan su voto anticipado esto con base en el artículo 141 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales así lo dio a conocer Isaías López Monseca vocal del registro federal de electores en el 03 distrito federal electoral del INE con sede en el municipio de Cuautla al presentarse un caso de atropellamiento imprudencial y posterior muerte de un perro en Cuautla Violeta Rivera presidenta de los amigos de los perros morelos AC celebró que desde el congreso del estado se haya aprobado una ley que intensifica las sanciones a personas que violenten maltraten y maten a animales misma que además de precisar sanciones económicas ahora se sanciona hasta con 6 años de prisión al haber resultado ganador en la encuesta de Morena y ser elegido como candidato a la reelección por el municipio de Cuautla el alcalde Rodrigo Ardondo López señaló sentirse contento por el respaldo ciudadano y señaló que el objetivo es el de darle continuidad al trabajo que se ha ido realizando en la ciudad en el municipio de Ayala conmemorado en el día internacional de la mujer con la participación de Guadalupe Carrasco presidenta nacional de la comisión unidos contra la trata AC quien llamó a la población femenina a estar alertas y conocer las diversas violencias a las que son vulnerables mismas que dijo pueden desencadenar en trata de personas que trascendió esta semana en la zona sur mi compañero Kevin Vargas no los dice una bebé de un mes y cinco días de nacida fue abandonada sobre la calle 20 de noviembre en la colonia Zapata de Jojutla sin embargo vecinos reportaron a las autoridades del DIF municipal sobre este hallazgo y fueron los encargados de brindar la atención médica a la menor en Zacatepec la falta de lluvias les pegó duro a los cañeros porque la vara no dio un crecimiento estimado lo que originó una caída del 50% Ricardo Lozada líder ejidal señaló que pese a esta situación su precio histórico sigue siendo productivo para los trabajadores a poco más de 15 días del inicio de la cuaresma comerciantes de mariscos del mercado Benito Juárez de Jojutla han registrado un incremento del 30% en ventas los productos más consumidos por la población son la mojarra filete y bagre así lo señaló Juan Norberto Sánchez comerciante de mariscos el sistema de agua potable y saneamiento de puente de Ixtla llevará a cabo estrategias para evitar desperdicios de agua en temporada de estiaje Ramiro Macedo director operativo señaló que están realizando campañas para cuidar el agua así como también realizan trabajos de mantenimiento en tuberías y válvulas para evitar fugas de líquido ganaderos del sur de Morelos están preocupados por el panorama de sequía y altas temperaturas que atraviesa el centro del país pues las barrancas y abrevaderos estarán secos una situación muy difícil para poder hidratar y alimentar a las reces Roberto Reza líder ganadero lamentó el nulo apoyo del estado y ahora se las ingenian para poder mantener el ganado la dirección de salud pública de Jojutla llevó a cabo un operativo de descacharización en la comunidad de Panchimalco a fin de acabar con los recipientes en desuso que propicien criaderos potenciales del mosquito transmisor del dengue zika y chikungunya para evitar enfermedades este viernes colectivos de mujeres marcharon por las calles de Jojutla en conmemoración del día internacional de la mujer para exigir una vida libre de violencia punto por punto las actividades legislativas más relevantes de la semana con mi compañera Paola Caballero punto por punto estas son las actividades legislativas de esta semana los legisladores aprobaron un exhorto para exigir a autoridades municipales reconocer y garantizar el derecho constitucional de las personas indígenas a participar en el proceso electoral se incrementaron las sanciones a quienes cometan los delitos de fraude despojo y abuso de confianza en perjuicio de los adultos mayores informó la diputada Verónica Rubio Kempis la comisión de salud encabezada por la diputada Andy Gordillo dieron a conocer que el 84% de los casos de amiloidosis hereditaria en nuestro país se encuentra en el municipio de Puente de Ixtlan el programa reuniendo familias apoyará a los adultos mayores de Cuernavaca con entrega de visas con el fin de reencontrarse con sus familias en el extranjero punto por punto esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos Hostería Las Quintas un lugar en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello, México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas punto com punto MX ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues que esperas la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería para el congreso de morelos el campo es primero la ley de desarrollo rural sustentable del estado ya es una realidad con ello se podrá contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria al fomento y conservación de la biodiversidad y más apoyos directos al productor tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti quincuagésima quinta legislatura congreso del estado de morelos punto por punto periodismo plural y oportuno se conmemoró este viernes el 8 de marzo el día internacional de la mujer por supuesto que las mujeres no tienen mucho que celebrar es una conmemoración pero pues no hay nada que festejar para las mujeres porque pues las cifras los datos las estadísticas nos muestran que la violencia de muchas formas se viene acrecentando para las mujeres en los últimos años una verdadera involución algo realmente repudiable animalesco en fin cuantas cosas podrían decir que se dijo en la marcha escuchamos a Fernanda y a Paula punto por punto retumbaron las voces de las madres que buscan a sus hijas de las mujeres que piden justicia la marcha del 8M en Cuernavaca fue histórica Viridiana tu mamá te está buscando Sofía tu mamá te está buscando vivas se las llevaron vivas las queremos son las voces de las madres desesperadas en la multitudinaria marcha del 8M en Cuernavaca es estremecedor este 8 de marzo de 2024 se dieron cita a cientos de mujeres en la glorieta del niño artillero en Las Palmas al sur de Cuernavaca Morelos para iniciar con la marcha del 8M vestidas de colores morado verde y negro en punto de las 2 de la tarde comenzaron a llegar contingentes de mujeres víctimas de violencia madres buscadoras mujeres con discapacidad y se desplegaron los tendederos con las fotos de deudores alimentarios acosadores violentadores entre otros para que a la voz de ni una más y vivas las queremos sonaran los tambores dando inicio a la marcha del 8M en la avenida Morelos Sur con rumbo a la plaza de armas general Emiliano Zapata fueron más de 4 mil mujeres quienes llenaron esta principal avenida de Cuernavaca en la caminata pudimos escuchar diversos testimonios de mujeres víctimas de deudores alimentarios y familiares de víctimas de feminicidio escuchémoslos durante su paso la marcha feminista fue dejando diversas pintas destrozos y carteles con llamados de justicia con fichas de desaparecidos y también con los rostros de los deudores alimentarios feminicidas y agresores lo mismo ocurrió en el palacio de gobierno donde el contingente o muro negro causó destrozos y pintas en el edificio también atacaron los edificios del centro cultural y el museo de la ciudad al llegar a la explanada de plaza de armas las manifestantes realizaron la lectura del pronunciamiento donde resaltaron los 1.428 feminicidios ocurridos en Morelos desde el 2000 a la fecha siendo el 2023 el año más peligroso para las mujeres con 125 casos finalizaron haciendo un llamado para alzar la voz de todas las que han sufrido violencia para evidenciar la enorme necesidad de seguridad y justicia en el estado así como para exigir a las autoridades que no sean omisas ante estos delitos fue una marcha histórica todas regresaron a su lugar de origen pero se fueron clamando justicia pronunciando los nombres de sus hijas desaparecidas de sus amigas vivas nos queremos para Punto por Punto Ingrid Islas Punto por Punto Pues si hay un impresionante récord de violencia contra las mujeres vamos a escuchar Punto por Punto Cada año si hay que decirlo se inicia un número importante de carpetas de investigación el centro de justicia o los centros de justicia concentran las carpetas de investigación por delitos de violencia familiar que se encuentran en todo el estado podríamos recibir de todo el estado sin embargo los municipios más cercanos son los que por lo regular recurren a estos centros de justicia entonces estamos hablando de que durante los tres años pasados se estuvo trabajando con proyectos federales y bueno este último año 2023 fue donde se trabajó un promedio de más de 4 mil carpetas de investigación si es importante decir que bueno la incidencia varía pero si tenemos una gran incidencia en materia de violencia familiar en nuestro estado punto por punto son 900 botones de pánico pulseras de pánico que se han entregado para quienes corren algún riesgo punto por punto si mira en total llevamos aproximadamente ya 900 pulseras entregadas mayormente a mujeres adolescentes en situación de violencia de género sin embargo ya nos hemos dado la tarea también de entregar los primeros brazaletes que se adquirían con recursos que estos son para población vulnerable población vulnerable pueden ser activistas periodistas ahorita en el tema electoral también aquellos candidatos y candidatas que han pedido protección pues también estamos haciendo un estudio de a quienes se les va a entregar este brazalete siempre y cuando sean candidatos y candidatas que cumplan con los requisitos y se les van a estar entregando tenemos alrededor de 900 ya personas que se han beneficiado con este brazalete y a la fecha pues si tenemos algunos casos yo no quisiera decir de éxito porque el ideal el éxito ideal es que nadie necesita un brazalete sin embargo si gracias al alertamiento hemos tenido detenciones pues de los victimarios que han ido a buscar nuevamente a sus víctimas para agredirlas o violentarlas entonces si hemos tenido detenciones podríamos decir que si nos está funcionando en algunos casos pues para justamente 15 detenciones en total punto por punto y bueno ahora que está el proceso electoral dijera el presidente que ese proceso electoral pues ha venido la denuncia de la expareja del presidente de Morena Ulises Bravo esta semana vino a Cuernavaca y volvió a dar una declaración punto por punto no me importa si le dan o no le dan la candidatura porque al final los costos políticos de estos actos tendrán que ser asumidos por la candidata a la gobernatura y sobre todo por Morena por ello vengo aquí el día de hoy a exigir justicia a exigirle de la manera más atenta a la Fiscalía General del Estado de Morelos que inicie el proceso de judicialización de la carpeta de investigación que pese en contra del señor Ulises Bravo Molina en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos en el que se establece que la justicia deberá ser pronta y expedita y como todos ustedes saben todas las mujeres merecemos vivir en un clima libre de cualquier tipo de violencia punto por punto ahí está Ulises Bravo que todo va a indicar que será diputado plurinominal si es que no la justicia antes lo boletina Javier bueno es el caso también de Sergio Estrada yo creo que van a alcanzar a llegar van a alcanzar a llegar yo creo que ya no nos alcanza la justicia si fueran responsables yo no lo voy a decir no podemos decir que sean responsables no podemos ser irresponsables son presuntos los están señalando mujeres sabemos también muchas veces que a veces hay otros intereses otros tintes otras motivaciones pero eso nosotros no lo vamos a definir no somos investigadores yo creo que van a salir liberados en este proceso electoral en fin vámonos mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para austerear las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx para el congreso de morelos el deporte es primer reconocer el esfuerzo de nuestros atletas ya es ley cada 6 de abril se reconocerá a aquellos deportistas y organizaciones que se distingan por sus logros y aportaciones a favor de la promoción del deporte tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti 55ta legislatura congreso del estado de morelos punto por punto periodismo plural y oportuno pues mire de rápido vamos a ver un poco de las imágenes que se vieron este sábado por la mañana en el evento de 17 aniversario de punto por punto el invitado especial fue Luis Carlos su gal punto por punto porque en las elecciones de los últimos 40 años lo que hemos elegido simplemente es al presidente del país y ahora López Obrador puso sobre la mesa un desafío en donde quiere cambiar la constitución y esos cambios que proponen no todos pero los principales sí modifican la arquitectura política de México así es que vamos a elegir presidenta y también vamos a votar para ver si esos cambios proceden o no proceden y entonces se cambiaría si algunos deciden se podría cambiar la estructura del país entonces esta elección en ese sentido es la más importante que yo haya visto porque no solo vamos a definir 6 años podemos acabar definiendo los próximos 30 o 40 años del país punto por punto pues fue un gran festejo de verdad para punto por punto fue satisfactorio ver a gente que nos pudo acompañar a pesar de que son días de mucha actividad política habíamos planeado nuestro evento de aniversario nuestro desayuno conferencia a principios de enero las fechas nos fueron llevando llevando y pues ahorita nos vemos inmersos justamente en el destape de candidatos en actos políticos y pues esto hizo que algunos de las personas que nos confirmaron su presencia al final no pudieron pero muchas gracias a los que si estuvieron con nosotros de verdad que estamos muy pero muy satisfechos porque 17 años perdón que lo diga yo dicen que al lago en boca propia es vituperio pero hemos logrado ganarnos la confianza de la ciudadanía de la sociedad por nuestra credibilidad por nuestros comentarios que los hacemos lo más apegado lo más objetivos con base en elementos que vemos no con base en intereses económicos ni intereses políticos ni intereses personales sino con base en los elementos porque pues para eso Andrés nos hemos ahora sí que quemado las pestañas muchos años estudiando y sigo en el vituperio pero este en diplomados de análisis político estrategia comunicación política manejo de crisis muchos temas que hemos venido abordando desde 2014 más fuerte en lo personal antes todavía un poco en algún otro diplomado pero ya más fuerte como punto por punto 2017 donde emprendimos una serie de actividades de formación profesional y Jorge Javier pues muchas felicidades para ti muchas felicidades a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañan en este proyecto que afortunadamente iban navegando a veces a toda velocidad a veces un poco lento pero siempre con todo el ánimo de hacer periodismo es nostálgico 17 años viene una nueva etapa la gente nos conoce nos da su confianza los que confían también tenemos seguramente algunos que no que no confían que no somos de su agrado y es respetable pero muchísima gente que afortunadamente como reporteros como periodistas nos hace el favor de reconocernos y que podemos decir nosotros para ya no extendernos más que vamos a seguir haciendo periodismo como lo hemos hecho hemos hecho periodismo en radio hemos hecho periodismo en prensa escrita en televisión lo estamos haciendo en redes sociales y todos los días lo vamos a seguir haciendo pues de la mejor manera oye pues este pues cerrando ya este programa muy muy contento nuevamente porque se cierra este ciclo de la televisión se cumple un año más del programa en lo personal estoy cumpliendo en este inicio de este mes de marzo 43 años de que entré a los medios de comunicación y muy agradecido con el equipo que ha estado en punto por punto desde el inicio que ha ido cambiando que ha ido evolucionando y hoy en este en punto por punto pues a la maestra en derecho Marielena Franco Pedroza a Sugello Siris a Perla Misadaí a Fernanda a Paola a Ingrid a Hillary a de los hombres a Quique a Cristian en Coutla a Osvaldo a Omar y a Emiliano a ti Andrés muchas gracias por tu con nosotros no Rol Morales David a David si claro perdón el propio Gonzalo que ya tiene tantos años Gonzalo Vargas en la producción y yo estoy hablando de los de ahorita y agradeciéndole también a los que han pasado son muchísimos los que mencionamos ahorita de los fundadores pues muchas gracias a todos y gracias a ti Andrés gracias a ti y gracias a la licenciada Franco que es la verdadera jefa en punto por punto que es la mera mera gracias licenciada Franco no nos dejes nunca síguenos empujando gracias Andrés felicidades muchísimas gracias la mera fecha es el 29 de marzo ya estaremos invitándole para un pequeño drink en Petit Comité porque somos muy mexicanos vámonos buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto posizúcidas familias las me en